¡Vamos con la pelota! Y hacemos esto al revés. ¡Cámara! ¡Y con la otra acción! ¡Vamos, pelitos! ¡Mira, mamá! ¡Eso es! El comercial narra la historia de ellos, de su pasión, a través de una foto, de trofeos, de los logros que han obtenido juntos. Y después hay un pequeño contacto, padre e hijo, donde se abrazan y le colocan la pelota en el trofeo que se ganaron en la Copa Tamanada. ¡Y cámara! ¡Pelota! ¡Acción, peritos, contentos! Pues aquí estamos haciendo los rotulados para los cascos. ¡Pero! ¡Feliz! 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 ¡Feliz de las entradas! ¡Vamos, viste! ¡Está bien, viste! Está cambracinando, no me disto que no. ¡Azio! ¡Contento, marito! ¡Eso es! ¡Azio! ¡Vamos! ¡Contento con perna! ¡Que va! ¡Eso! ¡Azio! ¡Azio! ¡Vamos! ¡Vamos! Esta es una Power Ranger, ¿no? Sí. Y este. Y este, ¿por qué es así? Porque este es el malo. ¡Ah! ¡Azio! ¡Vamos! ¡Azio! ¡Vamos! ¡Azio! ¡Azio! ¡Azio!